Amigos como les va? Bueno pues les quiero enseñar este preciosísimo reloj Bulova este es musical, mecánico y ahí tienen su maquinaria andando está precioso, está bien trato de enfocarlo ahí está Bulova Watch algo así, no me acuerdo Bulova Watch y algo más creo que dice, pero ahí está háganme cualquier pregunta al respecto, déjenme voltearlo está precioso y en muy nuevo el estado está lo loquito vamos a adelantarlo un poquito ahí es a la media vamos a adelantarlo un poquito más vamos a adelantarlo un poquito más vamos a adelantarlo un poquito más te lo voy anunciando a los 10 minutos y luego a la hora ya te toca toda la orquesta según las horas, en este caso las 12 está precioso parece que este suena al cuarto a los cuartos te vas a adelantarlo entonces ahí lo tienen el Bulova musical alemán alemán vamos a adelantarlo un poquito más a los cuartos te vas a adelantarlo